Hoy conocemos la historia de una colombiana visitando México por primera vez. Y creo que hay muchas cosas que ves a través de la pantalla o que escuchas o lees de México y hasta que no estás allí dices, es que no creo lo que había. Así que bueno, creo que vamos a descubrir y vamos a ver otra experiencia más de un extranjero por primera vez en México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren nada más a quién encontré. A la única, a la inigualable, Jocelyn. Reacciona. Jocelyn reacciona. Y bueno, en la Ciudad de México, porque ahorita estamos aquí en la zona rosa. De hecho, está aquí atrás el metro Insurgentes. Pero antes de comenzar, deja que pase esa señora antes de comenzar. Pero antes de comenzar, quiero que nos digas, ¿cómo estás, Jocelyn? Bien, muy bien. Muy contenta de conocer Ciudad de México. Por fin estoy aquí. Entonces, nada, voy a empezar a mirar a ver qué puedo turistear. Entonces, acompáñenos a esta hermosa trayectoria. Sí, pues yo le quiero enseñar un poco de nuestro país. Entonces, quiero ver qué opina ella, porque es su primera vez acá. Bueno, hasta ahorita, ¿qué te ha parecido la ciudad? ¿Cómo te...? Bonita, súper grande, literal, que como que... Sí, impresiona mucho eso. Muy grande. Ayer en el avión, mejor dicho, no nada, ya infiliada para llegar al aeropuerto. Así que nada, estoy muy contenta y muy ansiosa de conocer. Pues ahí está, amigos. Vamos a ver qué le parece a nuestro país. Y bueno, ya saben, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente antes de...? Darle un like, suscribirse a mi canal y no perderse ningún video. Dale, pues ahí está. Eso. Háganle caso, porque si no se los pone triste. ¿Te gustó esa frase? Ah, le salió el colombiano, ¿no? Ya sabes. Pues la estoy grabando, dime, ¿qué dice ahí? No, pero desde acá, a ver. Era entonces un delito nacer mujer. Y si la mujer tenía facultades artísticas, era mucho peor. ¿Y esa frase? Se llega a hacerlo. Ahí está, amigos. Me encanta, me encanta esa frase. Bueno, jóvenes, estamos aquí en Zona Rosa. Así es como se ve de día, o sea, porque en la noche, ¿sabías tú que acá... Sí, cambia. No, pero ya espero más tarde venir. Sí. A Yoselin le encanta. Bailar. La fiesta. La pachanga. Así como la vende niña buena, le encanta tomar a morir. O sea, esta chica... La estás poniendo. La puneando el tequila y es como... Lo trae en la sangre. Oh. Ay, muy mal. México la ha corrompido. Bueno, entonces, aquí, pues sí, amigos, si ustedes quieren venir a Ciudad de México, si son de otro país... Está contento. Aquí es donde sucede, pues... Bueno, hay mucha pachanga acá, hay mucha fiesta, el desmadre. Ay, o sea, ya se hace hablar como mexicana. Ay, mira, mira, la bandera. Ahí está, amigos. Pero, pues, hay otras zonas de fiesta que después vamos a ir. Vamos a llevar a Yoselin a que conozca, como la condesa. Ah, pues... Hoy no. Hoy no, Yoselin. Así que... Hoy no es el día. Creo que la zona de fiesta más popular es la zona rosa, ¿no? Es lo que yo tengo... Por lo menos es lo que se escucha. Lo que más se escucha. Nosotros nunca hemos salido de fiesta. Eso es. No hay problema, pero no somos habituales. No te emociones. No, que no. Yoselin, ¿qué te parece la artesanía mexicana? Hermosa. Miren eso. Pues, sí, el número de fiesta. La verdad es que se sorprende mucho cuando lo ves por primera vez también, ¿eh? Sí, acá hay más. Está muy emocionada, Yoselin, porque... Pues, nunca había visto todo... Cómo somos acá en México. Mira. Ay, miren las máscaras de... Ah, de luchadores. De luchadores. Es que no. La de monito, ¿te acuerdas? Esa, sí. Esa, sí. Esa, sí. ¿Quieres comer chabulino? No, eso es muy picante. Muy picante. No le puedo dar uno para que lo... Bueno, depende. Hay picantes también, ¿no? Sí, la bonita. Vale, es que... Dale un chapulín. Un picante. No, picante no. No, haz uno, dale uno para que lo pruebe. Pero, ¿qué es eso? Cometelo, está rico, está rico. Agarra uno, uno, uno. Ah, no sabe lo que es. Cometelo, cómetelo, cómetelo. Pruébalo, pruébalo. Pua, yo no puedo, de verdad. Lo he intentado muchas veces, soy incapaz. No sé qué es eso, pero bueno. Cometelo. Dicen que sabe como fruto seco, ¿no? Es un animal. Es un gusano. Es un animal. Se comió un gusano, un chapulín. No, es un gusano. Es un insecto. Es un animal que supo... Crujiente. Nunca había probado eso, pero... En serio se come eso. Tú tampoco los probaste, ¿no? No, nunca. No, yo solo en salsa una vez eso. Bueno, ¿tú sabes que es un grillo? Sí, me comí un grillo. Parecido, es un chapulín. O sea, no es un grillo, pero es parecido. Es un típico, o sea, de acá, eso se come siempre. Pues no, pero quería ver qué pasaba si tú te comías una. Agua, por favor. Ah, sí, para botanear, ¿no? O sea, va a tomar agua porque... Es clásico. Sí, es huevo. Sí, es huevo. Yo creo que la ha querido como medio engañar y ya se hacía vuelta bien. Pues es que quería que tú conozcasme. O sea, me comí un mosco, un mosco, no, un grillo, o sea... ¿Un mosco? Qué bueno. Eso es muy raro para mí, probar cosas nuevas. Soy muy como de... Ay, ¿será que sí, será que no? Pero bueno, en este día voy a probar de lo que sea. Así que nada. O sea, ahí está, amigos. Qué lanzada, ¿eh? Retémen, retémen. Tráiganle escorpiones. Ah, no, no, no. Y arañas. Escorpiones dorados. Solo de oírlo. Ay, ¿qué tal y me encuentre acá? ¿Al escorpión? Escorpión al volante. Bueno, al escorpión, no. Es un crack, ¿eh? Imagínense que ella se suba al carro del escorpión. Estaría súper bien. Uy, no, ahí sí, mejor dicho. Ya creo que... Terrible, terrible. Va a ser terrible. Mira nada más. Me gusta todo eso. Me gusta todo ese tipo de cosas. Las arruanas, todo. Es muy bonita la artesanía. Ay, mira eso. A ver, muñequitas. ¿Qué tal? Está muy lindo. Necesito que me compren todo eso. Ay, por eso no le hablen a Jocelyn, porque... Ella, si los encuentra, va a decir, quiero que me compres esto y aquello. Sí, todo eso. Me voy llevando a Colombia, lo que sea, lo que sea. Venga, ¿eh? Mira, la verdad es que la tengo que justificar porque una de las cosas que más nos llama la atención al extranjero siempre es la artesanía. Todos los colores de la artesanía, las muñequitas, las piñetas, llaman muchísimo, muchísimo la atención. Las minicalacas, no sé, los llaveritos. Hay muchísima variedad y yo creo que es algo que no te crees también hasta que te vas allí y lo ves, ¿no? Y más el primer día, ¿no? Que todo es nuevo. Que todo es... Ya sabéis que ahora en unos días me va a chocar con mi mamá a México. Envidia sana. Bueno, sana lo dices tú. Y ya veréis. Yo creo que mi mamá, de hecho, ya me está diciendo, quiero ir a muchos tiandis, a mucha artesanía, a mi madre. Eso le vuelve loca en cualquier parte del mundo, en México, le va a volar la cabeza, ¿no? Va a ser otra cosa que creo que va a causar un shock. Ella está emocionada porque le parece muy divertida a toda nuestra cultura, ¿verdad? Es bonita, es muy bonita, tiene que ser muy bonita. ¿Y yo? No, tú no. Ay. Ah, eso es... Moles, ¿no? Moles, sí, para hacer moles. Y también hay este que es dulce que sirve para las marteadas. Ah, qué guay, ¿sirio? ¿Tú sabías de ser? Chiflar y comer pinole. ¿Qué? ¿Para asmalteadas? Tengo miedo. ¿Me puedes dar un poquitito para que lo pruebe? Yo tengo miedo. Así un poquitito más para que lo pruebe. Ay, pero un poquitito. Ay, pero aquí lo puedo probar. No pica mucho. Bueno, aquí tengo mi agua por si algo me gusta. Eh, se ha reído, o sea, ¿qué? Por eso, no sé, ya me comí un grillo. Vamos a seguir probando. ¿Sabes de qué lo hacen? ¿De qué lo hacen? De cucarachas. Ay, no. No, no, la engaño, pobrecilla, me da la pena. Dice uno. Es que se comió un grillo hace rato, entonces... Sí, sí, no, pero no me... O sea, literal que... Ah, no, un chapulín, pero. Un grillo. Ah, no, no, es cierto. Es puro picante con chile. No, pero no pica mucho. ¿Le ponen qué? ¿Chocolate? Mole. Es que sabe rico. Es que sabe rico. ¿Cuánto vale? 55 pesos. Creo que va a llevarlo. ¿Va a llevarlo? ¿Qué es eso? Es que sabe rico. Mole, mole, da un recorrido. Pero eso se come. ¡Qué bueno! Ah, o sea, pensé que era un postre, algo así. ¿No? Ok. Ok, me confundí, pero es probable, y va el rico. La Yocelyne. Pensaba que se comía así como un helado. Sí, claro. Es que tiene esa pinta también, ¿eh? Lo que le hicimos en Colombia, dulce de... Es como un manjar, o sea, es como Arequipe, algo así. Ah, ok. Algo así. Ok. Arequipe, no sé. Pero diferente. Y además, como que el color... Ese color oscuro, no sé, la verdad. Pero él dijo que tenía manzana, ¿cierto? Ajá. Pero eso es por el chile negro. Y por el chocolate. Yo está detrás de que me hacía más chulo. Ay, no sé. En Colombia, bueno, en una parte que se llama Santander o Jaramanga, hay unas cosas que se llaman hormigas culonas, que prácticamente es como lo que me comía anteriormente. A las chica-tanas. A las chica-tanas. No sé el árbol, pero son hormigas y se las comen. Nunca lo he probado. Espera, espera, espera. Mira, voltea. Ay, qué coño. Qué bonito, ¿eh? No me he dado cuenta, es que como pasamos por allá, pero esto es lo que yo les había dicho en un video, que había reaccionado y que allá les decimos... Acá les dicen telar, creo que se les dice telar. Sí. En España también. Que yo les decía, pero allá se les dice guanga, algo así. Bueno, en una parte de Colombia. Pero está muy chévere, miren. Miren esta hermosura. ¿Yo? Miren, miren. Qué bonito, ¿eh? Qué colores. Es el trabajo. Sí, sí. En Colombia también hacen eso. Y literal, por ejemplo, esos colores que tenían, lo que ella estaba haciendo, pues creo que son como el lusivo, como al sol, como a las piezas del interior, así como de cultura y eso. Espera, espera, espera. ¿A ti qué te gusta comer gusanos? ¡Ay, no! Qué miedo. No, no va a probar más nada. Dale una abejita, ¿no? Para que se la coma. Ella se las come. Desperda. Pero se es una... ¿Se come? Es miel. Es un panal, ¿no? Es miel. ¿Y cómo hacen para tenerlas? O sea, ¿es súper, 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 súper ahí? Sí. ¿Haz de cuenta que tenemos una cara en su caqueta? Entonces, ¿no? Es cuenta que ahí no están volando normalmente. Entonces, hay cosas que nos duermen, las agarras y las pones en la caquita. Tenemos unas cajas que se llaman núcleos. En esos núcleos... En esos núcleos, claro. En los colmenos. Unas colmenas, sí, ¿no? Como sus casas, sus núcleos. Se llama... Ah, acá le decimos panal. A eso le decimos panal. Panal, sí. Sí, bueno. Es que lo pones ahí... En focamiento. Sí, es de una cabeza. Se ve el guiniel. Ah, mira, sí. Pero no me voy a ser capaz de comer una oveja, bueno. Es que yo soy asiática, es de Japón. ¿De dónde vas a ir a China? ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia para el mundo. Una colombiana aquí en Ciudad de México. Aquí en... Cristiano. Mira, y todo lo que te gusta a ti, tú haces cosas medicinales y todo eso. Pero aprovechar y... O sea, que con la miel de esta, hacemos estos productos. Sí. O sea, en este miel, a ver... O sea, 100% naturales. Claro. En el jabón. En el jabón. En el jabón. En el jabón. Ay, eso está chévere. Por hecho, es muy artesanero. Sí. Es muy importante, por ejemplo, para tu video. Pues es como muy... Sí. Si te ha gustado. Miren esto. Por eso, no, y literal, si he escuchado muchas... Y eso que ya no se baña, entonces, imagínate. Ahora que... Pobre chica. Falta. Ahorita que le enseñaste el jabón, creo que ya le dieron ganas. Sí, ya me dieron que no te gustó. ¿Cuál le estaremos pensando después para llevar a alguien? Te vamos a dar felicidad, ¿sí? ¿Dónde estás ubicado? Está al lado del ángel, ¿eh? Miren, miren, voy a probar acá. Suave. ¿Quieres que te compre algo? Una de las cosas que no se puede llevar de un país a otro es la miel. Ay, es para la gripe. ¿El qué? ¿Perdad? Ah, sí, anda toda mi vida. Escucharon su video. La verdad no quería salir así, pero pues ya todos seguían video, video, entonces... Hola, salí toda fónica ahí, perdón. Cita, cita. ¿De qué? De propóleo. Miren. ¡Y sabe amargo eso, eh! Es el spray que te dio hace rato que sabía bien feo. Sabe horrible, pero sabe horrible. Peces. Bueno, esto no va a salir feo. Esto no sabe feo porque es un dulce. Pero es que hace rato, como ya está enfermita, le di un poco de medicina naturista y... Sabe horrible, amarguísimo, amarguísimo. Sí, no es agradable, pero es sano. Aquí, mejor dicho, aquí fue aquí. Si no me pasa con esto, ya morí. Ah, si quieres dale allá, por favor. Ay, esto está lleno de dulce. Se me va a lago. Porque pienso que se me va a caer a mí. Mira, aquí también hay bonais. Ay, bonais. ¿Qué son bonais? Es de Colombia, ¿es de Dios? Sí, ¿y por qué hay acá bonais? Porque nos gusta el bonais. A ver. Yoselin, quiero que reacciones a algo bien increíble. Mira. No veo. ¿Qué es eso? Ah, el ángel. El ángel de la independencia. Es que no veo, por mis ojos. Es genial. Casi le pegas al señor. Por fin, él llegaba acá. Amigos, estoy acá. Yo les había hecho un video que me encantaría con los de Ciudad de México y estoy acá. ¿Qué te parece el ángel? Míralo, míralo bien. Bueno. Bueno, más o menos porque no veo de lejos. Bueno, vamos a pasar de otro ángulo porque el sol está pegando fuertísimo. Impresiona mucho, ¿eh? Está bien. Aquí estoy, míralo bien. Qué bonito está. Míralo esa belleza. Con las noches buenas. Está muy bonito, ¿eh? ¿Qué te parece? Bonito, muy bonito. Y ahorita me tomé una foto allá. Vaya, vayan a darle like a mi Instagram acá. ¿Sí te gusta? Sí. Está divino. Me parece que este lugar está genial. Esperen, esperen. Dificultades técnicas. Entonces, ¿se parece a lo que has visto en videos? Sí. También tengo amigos, bueno, que han visitado Ciudad de México y todo eso. Entonces, todos se han tomado la foto acá o todos se han... Sí, es muy típica, ¿no? Claro. No sé cómo se llaman los... Como... Hay unos buses donde uno se puede ir afuera, ¿cierto? Ah, ok. Ah, el turibus. Turibus. No sé cómo se llaman. Bueno, no he visto ninguno. No sé si ya pasaron. Pero la mayoría es como que se suben en eso y, bueno, dan como el recorrido hacia algo así. Entonces, nada. Ese es el famosísimo ángel de la independencia. Hay que... Muy feliz de conocerlo. Hay que tomarte fotos. Sí, ahorita me voy a tomar mil de fotos para que vayan a leer un like a mi Instagram. Allá estaré. Bueno, muchas cosas que, como he dicho al principio, pueden parecer básicas. Llegar a un momento cuando ya vives en Ciudad de México, eres mexicano o has visitado muchísimas veces México. Pero que creo que cuando es la primera vez y lo ves a través de una pantalla, por ejemplo, el ángel de la independencia, tú lo ves a través de la pantalla. Y ahí sí que entra un poco en discordia con ella. Se parece, pero no tiene nada que ver. ¿A qué me refiero? La inmensidad de la altura, lo que llama la atención. No sé, son cosas que no crees hasta que lo ves. Y en nuestro primer viaje estaba en obras. Exacto. Estaba en obras. Estaba cubierto por andamios. Encasillado. Así. Y no lo percibíamos totalmente, pero ya en el segundo ya lo mejor. Y otra vez al mismo sitio para verle bien porque no lo habíamos visto más que encerrado, el pobre. Ya te digo. Además, puede parecer como un vídeo básico, pero está muy bien porque son cosas que haces en el día de día, ¿no? Por ejemplo, vas con el paseo de reformas, unas artesanías, un turisteo, como dice ella, ¿no? Un chapulín. Por cierto, eso es admirar, ¿eh? Probad así a la primera. Yo, por ejemplo, os soy sincero, lo he intentado muchas veces y os lo he dicho, pero es que no puedo. O sea, mi mente no puede. Mi mente ya sabe que aunque... O sea, el sabor tiene que estar buenísimo, no lo dudo. O sea, el sabor tiene que estar bueno. Pero mi mente ya piensa que está comiendo un insecto y te lo prometo que no puedo. Tampoco tenemos algo aquí que diga, se me parece, lo puedo relacionar. Es que no hay nada que lo pueda relacionar. Ella ha dicho que con las hormigas culonas, las chikatanas que son en México, ¿no? Sí, las chikatanas. Que tampoco me he atrevido a probar, la verdad. Están ofrecidos también, pero me han dicho que es souvenir. O sea, que son deliciosas, pero... Sí, sí. Hay algo que me... La mente es la mente. Sí, es la mente. Es algo mental, ¿sabes? Igual me engaña si lo metes dentro de algo y no me entero. No, en salsa, mismamente. Bueno, en la salsa lo he probado. Y con cachitos pequeños, o sea, que tenía. Sí, estaba hecho... Y la hemos probado y está riquísima. Como el cajete estaba, que no estaba deshecho. No era el sabor, era... Exacto. Pero es lo que es el insecto, como tal. Así, verlo. En fin, en fin, no perdí. Recordad que en unos días estaré por ahí con mi mamá, así que dejad también en comentarios qué vídeos o qué sitios o qué cosas o qué... Para artesanía, sobre todo. ¿Qué os apetece ver? Escribidlo aquí debajo en comentarios, que ya sabéis que nos encanta leeros. Muy buen vídeo, me ha gustado mucho, como he dicho, algo simple, pero es lo que haría cualquiera, ¿no? Sí, cualquier turista en la ciudad de México. Me gustan los vídeos reales, sencillos, ¿cómo se diría? No me sale el nombre. Habituales, diarios. Sí, exacto, como algo, plas, que lo grabas natural y lo que salga, ¿no? Totalmente. A eso me parece. Así que nada, si os ha gustado, que dejen un like, ¿no? Totalmente. Pondnos aquí debajo en comentarios qué opinas tú. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.